Muchas veces te dije que antes de hacerlo me hay que pensarlo muy bien ¿Dónde y cuándo naces? Yo soy de Jiguaní Granma, pero además de un lugar que se llama el Granizo Nací en 1982, o sea, soy natural entonces de Jiguaní Granma ¿Qué es el signo de la Orozco? ¿Puedes? Sagitario ¿Y ejerce como tal? No creo en eso, la verdad no soy de los que creen en el signo del Zodiaco ¿De niño cuál era tu juego preferido? Pensándolo bien, y se me pierde la vista, me gustaba montar bicicleta Siempre soñé con tener una bicicleta, gracias a Dios la tuve Y bueno, con mi hermano pues jugábamos a varias cosas, juegos de niños en el campo cubano Pero no fui amante al fútbol, a la pelota ¿Y esos juegos cuáles eran? Mi hermano y yo siempre jugábamos con los pomos de vidrio Hacíamos como carretas de huellas porque yo viví en el campo cubano Y eso pues es realidad ¿Qué soñabas ser el mayor? Yo siempre, desde muy pequeño, mi madre es maestra Me enseñó a leer desde muy chiquito Y siempre quise ser periodista, o sea, presentador de televisión Esas cosas siempre me llamaron la atención Bailar, cantar, siempre quise cantar Cantar era una de mis aficiones De hecho, llegué a presentarme en algunos festivales infantiles cantando Hasta que un día se me olvidó la letra de una canción Y ya fue como un trauma que tuve Pero afino, afino muy bien Y me di cuenta que no era el mundo de los escenarios Después descubrí la literatura, también siendo muy niño Y eso se me fue dando El libro siempre fue como algo que me acompañó desde muy chico en el campo Y siempre fue como un interrogante Saber cómo se construían los libros Y cómo se podían contar historias O sea, que de modo que eso O he cumplido mis sueños, la verdad Escribiendo y haciendo cosas ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Aquel primer amor platónico Yo creo que En la primaria, yo creo que a los 12 años Yo ya me enamoré Ese amor o ese primer amor que uno tiene de niño Que se enamora de otro o de otra No sé ahora mismo si me enamoré de otro u otra O si mi primer amor fue un hombre o una mujer Ahora mismo no lo recuerdo Pero pudo ser, ¿no? Porque en definitiva cuando viví en el campo Había muchas, todavía había Me reprimía mucho De hecho, mi vida sexual fue abierta Fue la verdadera cuando llegué a Santiago Entonces no puedo ahora mismo decir Que me enamoré de un hombre o una mujer En ese momento, ahora mismo no lo recuerdo exactamente Ni podría definirlo Pero me enamoré, sí, cuando estaba en la primaria Y tuve novias, por supuesto De esas de... Que ellas nunca supieron que ella era mi novia Pero es como que ese primer amor Esa utopía también ¿Dónde estudiaste estos estudios infantiles, medios y superiores? Sí, mis estudios... Hoy cuando se ve la enseñanza en Cuba Y se piensa que estudiar, por ejemplo En algún medio rural O en algún ámbito, para decirlo bien Ámbito rural, pues... Es difícil Yo creo que... A mí me tocó una vida Vivir una vida Vivir, sobre todo Momentos de aprendizajes En un ámbito rural Pero... Siempre le digo a las personas Que en ese lugar O en ese campo cubano Yo aprendí lo que es la cortesía Me enseñaron a... A comer A comportarme en sociedad A comportarme en público Todas esas cosas Las comencé aprendiendo en el campo cubano En el granizo Y luego lo aprendí mucho mejor en Santiago Pero... Mi primaria Mis primeros estudios fueron En una escuela rural multígrado ¿Cómo se traduce eso? Por ejemplo Teníamos un aula de primer grado Hasta cuarto grado En el que aprendimos a leer Por cierto Todos los que aprendimos a leer En esa aula En ese lugar Muchos se han ido del país Muchos han sido Grandes médicos Estomatólogos O sea... Vivir en el campo Estudiar allí en el campo No le impidió a muchos Ser grandes profesionales Yo creo que... Que ese... Esos momentos Pues nos ayudaron a... A eso porque había un momento De disciplina Eran años de disciplina Después estudié la secundaria básica En una... Entonces se llamaban ESBEC La ESBEC era Una escuela En el campo Escuela becada en el campo Era una beca que era muy dura Después en Cuba Se cerraron las becas Yo tuve La suerte y la desgracia De estar en una beca Donde mi primer año Estuve en séptimo grado O sea, era un niño de 12 años Y en ese primer año Coincidió la secundaria Con el preuniversitario O sea Estaban niños De 12 a 14 años En la secundaria Y estaban jóvenes Ya desde 16 a 18 años O sea que era... Era un ambiente Digamos que muy fuerte Sobre todo pensando en la violencia Pensando también En el acoso sexual Pensando también En los diferentes tipos De intereses Esa escuela se llamó Entonces Bungosei O le llamaban Y Pueg Esbet y Pueg En ese caso Eugenio González Montada Que era el nombre De esa escuela Y bueno pues ahí Transitó mi vida De la secundaria básica Ahí yo fui Digamos que uno de los niños Muy queridos Por estudiantes Y por profesores Entonces fui jefe de colectivo También llegué a ser O asumir algún liderazgo Pioneril En esos años Y yo creo que También el rigor De mis profesores De ese... De esos tiempos Pues me ayudaron a ser La persona que soy yo Profesionalmente Desde esa secundaria básica En el campo En medio de los naranjales Cuando todavía había naranjales Ya no hay naranjales Pero Desde ese entorno Hacíamos las pruebas Para entrar al IPBC A la vocacional En ciencias exaltas En Granma Estoy hablando de Granma Evidentemente Para los que vivíamos O para los que estábamos En las secundarias básicas En el campo Era más difícil Que para los que estaban En las secundarias básicas En las cabeceras municipales Y bueno Nos presentamos A los... Nos preparamos Nuestros profesores Nos prepararon para Para esos exámenes En la vocacional Para el bachillerato Y Una compañera y yo Pues pudimos acceder O pudimos entrar Con Parte de las Mejores calificaciones Para entrar a la A la vocacional Al Instituto de Preuniversidad Y de Ciencias Exactas En Granma Silberto Álvarez Aroche Ahí En esa En la vocacional Ya si es una Digamos que era El preuniversitario A donde iban Los mejores estudiantes De cada provincia Y ahí Yo nunca pensé Estudiar Ciencias O sea Ni matemáticas Ni física Ni química Siempre me gustaron Las humanidades Y entonces Ahí formé parte En algún momento Del equipo Que se competía Por los vocacionales De historia Y de español Que de hecho No lo hice tanto tiempo Fue un pequeño Un pequeño tiempo Y algo muy bonito Desde ahí Es que yo Estando ya ahí En la vocacional De Granma Obtuve O sea Pude participar En el centro De formación literaria Onelio Jorge Cardoso En su segunda convocatoria Que viene siendo Como la escuela De los narradores cubanos Y yo entré En la segunda convocatoria Con escritores consagrados Y eso me trajo La posibilidad De que Me apodaran También ahí En la vocacional Como el Hemingway Del Silberto Porque salió En el En el Periódico provincial De Granma Una entrevista Página completa Yo era un niño Todavía puede encontrarse En las redes sociales Esa entrevista Y bueno Pues así Nace también Parte de mi De mis primeras rutas ¿No? Como escritor Y por supuesto Ya estando En la vocacional Si siempre quise estudiar Filología Estudiar letras Que siempre fue mi vocación Siempre fue mi decisión Y lo logré Venir a Santiago A estudiar letras O sea que El preuniversitario Fue En Granma Fue bueno Y la formación Fue buena Yo recuerdo que Si fue difícil Para entrar A la vocacional También Era difícil Entrar a la universidad Llegaban Entonces Llegaron A Granma Llegaron Dos carreras Nada más De letras O filología Ahora llevan muchas Pero antes llegaban Muy muy pocas Y pues obtuvimos Las carreras de letras Dos Una compañera Y yo Cambié Y recuerdo Que ese año En el que yo me graduó De la vocacional Hubo 22.100 En los acumulados Del índice general Y yo fui El número 92 En el escalafón De la vocacional Ese año Con 99.58 O sea Era Era algo Increíble Donde disfrutábamos Aprender Donde disfrutábamos También El conocimiento Donde había Mucha competencia Había mucha amistad Pero también Había mucha competencia Del aprendizaje De querer saber Y entonces Fueron Son años Que son para mí Borrables Terminas tus estudios Me imagino Haces el servicio militar Y llegas tu primer trabajo ¿Cuál fue? Después del bachillerato Antes de entrar A la universidad De oriente Pues sí Tengo que pasar El servicio militar Bueno Ahí hubo que interrumpir Como buen cubano Hubo que interrumpir Los estudios Para pasar El servicio militar Yo tuve Tuve la posibilidad De estar En varias unidades militares Aprendí a embalar Granadas O sea Que mis manos Vieron muchas granadas Pasaron por mi manos Muchas granadas Y después que embalábamos A la granada Pues teníamos que ir Con un carretón Dos amigos y yo Llevar con un carretón Uno hacía De mulo O de caballo Y dos empujábamos A aquel carretón Hasta llevarlas A lugares seguros Limpiábamos pasillos Fue otro de mis lugares Otro de mis De mis Trabajos O de las tareas Que uno tenía que asumir Porque yo era En ese momento Era acto 2 En ese momento Se llamaba acto 2 Que tenía problemas visuales O sea No podía O no se me daba La posibilidad De usar el armamento Aunque en algún momento Por supuesto Aprendimos a usar Armar y desarmar La KM Pero yo hoy Ahora mismo No Cuando me correspondía Usar a KM E irme a los campos de tiro Pues yo no era No era lo mejor La verdad Así que Cuando me veas Con un arma A mano Trata de Separarte de mi Porque a lo mejor O me disparo yo mismo O le disparo a alguien Que no debo Pero bueno Uno aprende también En el servicio militar Hubo muchos aprendizajes Hubo muchos amigos Hubiera querido no pasarlo Y haberme ido a la universidad Por supuesto A aprovechar más el tiempo Pero Ya tocaba Y listo Pasó eso Y después entré A la universidad De oriente En el año 2001 Cinco años Estudiando letras Llego a Santiago de Cuba Viene siendo La gran ciudad Bueno Aunque estuve en La Habana Antes Pero Es como Es el lugar Donde encuentro Mi Mi libertad Total En el sentido De que estoy Fuera de mi familia Mi familia no sabe Nunca con quien ando A donde me muevo A donde voy Eso no quiere decir Que yo fui un niño Ni de discotecas Ni de fumar Ni de beber Aunque en la universidad De oriente Por supuesto Que en grupos Uno descubría la bebida Y No me trajo males mayores Ni mucho menos Pero Era un mundo diferente Descubrí Los lugares Importantes Culturales de Santiago De lo hermoso Que fue Santiago En algún momento Los festivales Internacionales De coros El festival De teatro El festival De documentales Descubrí También La música Y la gente De Santiago Y sobre todo En el ámbito literario Descubrí a personas Que han sido Para mi Referencia Como el caso De Reinaldo García Blanco León Estrada Teresa Melo Aida Barra Jorge Luis Hernández Que son O ya eran Escritores consagrados En esta En esta provincia Y ellos Me abrieron Me dieron la posibilidad También de conocer A las personas A las que ellos conocían Me vinculé entonces Con proyectos Como la Editorial Oriente Las revistas Civil Del Caribe Entre otras En ese primer momento Por supuesto No asumí Ningún trabajo Solo Era como Colaborador O como Ayudante Sin embargo La vida quiso Que con el paso Del tiempo Ya me gradué De letras Decidí quedarme En Santiago de Cuba Reinaldo García Blanco Me propuso entrar A trabajar Al centro De promoción literaria José Soler Cuí Donde ya colaboraba Con esta institución Escribía Para el boletín Ideas Y también presentaba Libros O sea que hacía Varias cosas Y me quedo En Santiago Vivo con un tío En el Canegui En mis primeros años Y luego Pues la vida Fue dando vuelta Trabajo como Especialista de promoción En el centro Soler Cuí Escribo un libro Una compilación De entrevistas Dedicadas a José Soler Cuí Organizo un coloquio José Soler Cuí Memoria y Palabras Dedicado a Soler Gracias a Reinaldo Y bueno Luego ya comienza Una segunda etapa En Santiago En el que formo Comienzo a pasar Por las diferentes Instituciones culturales Formo parte De la Como Del consejo de redacción De las revistas SIC De la Editorial Oriente Después soy promotor De la Editorial Oriente Dirijo La editorial Y la revista Ediciones Caseros En la Unidad Trabajo en la Asociación Hermanos 6 Como Vicepresidente Desde Santiago Soy miembro De la Dirección Nacional De la Asociación Organizo congresos De la Asociación Desde Santiago De Cuba Fui el más votado Del segundo congreso De la HS O sea Desde Santiago Tengo muchas alegrías En ese sentido Escribo Y hago conducción Para los programas De la radio En Santiago También Videos documentales En todo ese periodo Después trabajo En la Casa del Caribe Después trabajo En la Grem Y con la HS Que fundamos En el año 2012 Claustrofobia Promociones Literarias Que viene siendo Como nuestro hijo O nuestro proyecto Más ambicioso Hoy en día ¿A quién regalarías Un ramo de rosas? ¿A quién le regalaría Un ramo de rosas? Yo no puedo decir Que a una sola persona Hay varias personas A las buenas Y a las malas A los que han sido Generosos Y a los que me han Puesto obstáculos En primer orden Les regalaría Un ramo de rosas A mi madre Que siempre ha estado Conmigo A pesar de las distancias Y a mi hermano Que han sido Dos personas Que Que me han acompañado Les regalaría Un ramo de rosas Y en Cardenia También A Anasquise Que es una persona Que me ha acompañado O nos hemos acompañado En los tiempos Más duros En los tiempos Más hermosos Les regalaría Un ramo de rosas A mi tío Que me dio Un techo Cuando yo no sabía Que iba a ser En Santiago Y también A todas esas personas Les regalaría rosas Porque lo que tengo Para ofrecer En mi corazón No es mierda Y no es rencor A todas esas personas Que a lo mejor En algún momento No quisieron Ni mucho Ni tanto Hacer daño Pero a veces El ego La envidia La competencia Sin uno Sin hacerle nada A nadie Pero a veces También es como Esa fábula De la serpiente Y el cucuyo Cuando tú llevas luz Pues Hay algo que pasa Y entonces También les regalaría Rosas A esas personas Que por supuesto No voy a nombrar Pero que Han sido obstáculos Pero me han ayudado También a superarme Para ti ¿Qué hay detrás De la muerte? Para mí detrás De la muerte No hay nada Yo soy de los que Confían en el hoy En la vida Y en lo que puedes hacer Hoy y ahora Pero Pero en el mañana O sea Puede haber mañana Si lo construyes Si lo Si lo Si lo vas haciendo ¿No? ¿Qué tal se te da La cocina? La cocina Se me da para comer Ya de eso Podrá dar testimonio En las que sé Que hemos vivido Juntos tantos años Yo como para comer No soy de los que No sé En las que sé Por ejemplo Cuando cocinen En la casa Tienen que tenerlo Todo en orden Primero el aceite Después el El diente de ajo Que si hay que dorar La especie Yo no creo A mí esas cosas No se me dan Lo mío es Lanzar Sofreír Y tirar Por suerte No tienen tan malos Sabores las comidas ¿Cuál es tu plato Preferido Para comer? Mi plato favorito Yo como cualquier cosa Siempre le digo A mi amiga Antonia Que como esta piedra Pero me gustan mucho Los vegetales Y me gusta mucho El pescado Se come poco No me gusta ya tanto El cerdo Me gusta mucho El carnero Pero no tengo así Como un plato favorito ¿Has fumado alguna vez? He fumado Pero no me gusta No me gusta fumar Y de hecho Me incomoda Fumar En algún momento Por probar También fuera de Cuba Porque en Cuba Las sustancias tóxicas Son prohibidas Pues fuera de Cuba En algún momento Probe Un cigarro Como para saber Que cosa era Y también encontré O me di cuenta Que por lo menos No tenía que fumar O sea que no es No me atrae No me atrae ¿Qué lugar ¿Qué lugar escogerías Para descansar Una semana? Para descansar Una semana Bueno En Cuba Hay muchos lugares bonitos Hay muchos lugares hermosos Hoy acabamos de regresar De la Gran Piedra Tal vez voy a decir Ese lugar Porque Porque lo vi hoy Pero es uno de esos lugares Donde Donde podría estar una semana Estuve también En Viñales En Pinar del Río También pudiera ser Uno de esos lugares Donde pudiera descansar Una semana Bueno Y si puede ser Un lugar fuera de Cuba Pues también me encantaría Me gustaría estar en España En México En Brasil En cualquier lugar de esos Bien lejos de Cuba Una semana No estaría mal ¿Eres devoto De algún santo Alguna virgen? Sí Yo soy devoto De la Virgen De la Caridad del Cobre Desde niño Mi abuela paterna Decía que yo era El negrito de la Virgen Y hay cosas raras Que me pasan Y muchas veces A lo mejor Es una idea Que yo mantengo Por la familia Pero muchas veces Si voy una y otra vez A la Virgen De la Caridad del Cobre Patrona de Cuba Y en los momentos Más difíciles Pues lo que hago También es Buscar también Reposo y tranquilidad En ella Recuérdanos Algún día O alguno De los días Más felices De tu vida Los días Más felices De mi vida Es una pregunta Compleja Yo soy una persona Que Que vive El día a día Y creo Que Bueno Puedo hacer Un día Que Hay muchos días Pero el día Que me gradué De licenciatura En letras Fue un día Que Es un día Que yo guardo Con mucho cariño Por mi madre Ese día Mi madre Me acompañó Y era como Me eché a llorar En sus brazos Porque era como Un día De recoger Tantos años De sacrificio Y después de eso Pues bueno Ya con ese Uno Uno sigue adelante Pero hay otros días felices Yo creo que Uno tiene que ir Construyendo la vida Con esos recuerdos bonitos Más allá De que puedan haber Días difíciles Pues Yo creo en lo cotidiano En el día a día Y Puedes ser feliz Cada día ¿Tienes alguna Manía Confesable? Manía Confesable La verdad No lo sé Puedo tener Algunas manías Me gusta leer Pero no sé Claro Leer no es una manía Leer no es una manía Pero bueno Leer en algún lugar Leer en algunos horarios Escribir No sé si tenga Alguna manía Alguna cosa Que no tengo manía Pero vivo mi vida Y trato de disfrutar Todo lo posible No tengo manía Hay algún libro Que te haya influenciado De forma determinante En tu vida Sí Yo creo que Hay un pasaje Que siempre lo digo En los momentos De entrevista Y yo creo que es El día que mi madre Me regaló Los dos tomos Del Quijote Cuando tenía Doce años o menos En Hiduani Después vinieron Muchos libros Pero ese gesto De tener en la casa El Quijote Y de leérmelo Tan niño Yo creo que fue El punto de partida Hacia muchas cosas ¿Sabes bailar? No sé bailar Me muevo Tampoco soy De los más patones No sé bailar salsa O sea No soy un buen cubano Que no sabe bailar salsa Pero me muevo Me menebo Y ya el cubano Sabiéndose menear bien Pues resuelve Muchos de sus problemas ¿Prefieres conquistar O ser conquistado? Me gustan las dos cosas Me gusta conquistar Y me gusta ser conquistado Es como el yin y el yang ¿No? Me parece bien Me parece bien A rato Una cosa Y a rato Otra cosa ¿Crees que el fin Justifica los medios? No lo creo La verdad Yo creo Hay cosas que aprendí Con mi familia En el campo En el campo En la lealtad En la amistad En el amor Yo sigo creyendo En esas tres cosas En las que eso Muchas veces El fin No justifica los medios Ni viceversa ¿Te gusta el vino? Me gusta el vino ¿Cuál es tu vino preferido? Me gusta el vino Pero no soy una persona Que tenga una cultura De vinos Digamos Tan Tan grande Estuve en Chile En algún momento De mi vida Y pudiera decir Entonces No recuerdo Los nombres De los vinos Chilenos Pero realmente El vino chileno Tiene una marca Extraordinaria Aunque el vino español Pues también Digamos que Entre el vino De lo que he probado Entre el vino chileno Y el vino español Son como exquisitos No pudiera ser Un nombre de alguno Pero Pero después que estuve en Chile Y probé el vino chileno Es una cosa Deliciosa ¿Qué te produce miedo? Me produce miedo La traición Sobre todo Con las personas Que amo Y sobre todo En tiempos de precariedad Aunque nos vamos Acostumbrando A que En Cuba Hay personas Que para sobrevivir Hacen muchas cosas Me da miedo Perder a todo el mundo Por la Por la precariedad Económica que hay Y que todos Nos traicionemos Y me incluyo Por comer Por llevar Una cucharada A la boca ¿Has sentido Alguna vez En público Esa sensación De tierra Tragamed De estar haciendo El ridículo? Claro, claro Todos hemos hecho Alguna vez El ridículo Y a veces Hay momentos En el que uno Hace algo Que uno no se domina A veces Por problemas De salud A veces También Porque Haces algo Fuera de un contexto Que tú crees Que te va a ir bien Y das una respuesta Que no era en ese lugar Hay momentos Donde A mí Me ha Dominado La soberbia Que es algo Que creo que Ha sido uno De mis peores defectos A veces Uno responde Las cosas Después Uno lo comprende Uno Con el paso De tiempo Aprende Que la soberbia Nunca es buena Y entonces Cuando uno Ha hecho Algo así Y sabe Que se ha equivocado Pues entonces Uno dice ¿Por qué lo hice? Y entonces Uno quiere decir Que la tierra Se lo trae O hacer un comentario Recuerdo Una de las cosas Que le pregunté A una persona Muy querida Algo tan Aparentemente Sencillo Le pregunté A una persona Querida Por su madre O por su padre Y me dijo Que había muerto Y yo no recordaba Realmente Ya un amigo Un amigo Elbinero Me había dicho Que su padre Había muerto Y yo no recordaba Que su padre Había muerto Y le volví a preguntar ¿Cómo está tu papá? Me dijo No, no Recuerda Que te dije Que mi padre Había muerto Entonces En ese momento Es uno de los peores momentos De mi vida Que he pasado Y que me he podido Decir eso Algunos de los De personajes Vivos o muertos Históricos De distintos ámbitos A los que admires Por ejemplo En literatura En política Admiro a Truman Capote Más allá de su vida Desenfrenada Creo que Que es una personalidad De la literatura Que admiro Por todo Por lo que hizo Yo soy deudor También De cuanto a lo político Me gustaría A veces ser Aunque me gusta La obra De José Martín Pues me gustaría También ser Esa parte De Martín De la que no siempre Se habla Pero me gustaría Ser ese Martín Que admiraba La belleza Que admiraba Lo duro Que hablaba De todo Pero ese De todo No es tan Todo En mayúsculas Como queremos decir Era un hombre Imperfecto También Y es ser un hombre O es un hombre Que yo admiro Y me gustaría ser ¿Tienes algún programa De radio Preferido De escuchar De escuchar radio Actualmente no Pero la radio Fue un medio Que siempre me acompañó De niño La radio Forma parte De mis mayores recuerdos De mis recuerdos Más entrañables Recuerdo Por ejemplo Antes de ir a la escuela Primaria Nos ponían A escuchar Un programa De radio progreso Que se llamaba La familia pirulí Escuchábamos Entonces Los mayores Escuchaban Clave 830 Mi madre Y mis abuelas Escuchaban Las radionovelas En radio progreso Que es una emisora cubana Que es como La emisora De la familia cubana Y bueno Luego Escuché Los programas culturales Y la parte De mi De mi realización O parte De mi De lo que soy Profesionalmente Hoy Se lo debo A las revistas Culturales De la radio Si en algún momento En Cuba Hubo Programas radiales Para promover El arte Y la cultura Yo creo que Todavía en esos momentos En que yo viví En el campo cubano Todavía es así Yo creo que Aprendí muchísimo Por tanto La radio siempre fue Y seguirá siendo Para mí Muchos programas A veces me pongo A escuchar la radio Por internet La radio cambió Y me pongo a escuchar Algunas emisoras De radio Extranjeras Y también Y también Como a Radio Rebelde Por ejemplo Tenía un programa Que escuchábamos En las tardes Que se llama Todavía se transmite Se llama Visión Pero con la voz De Gladys Goizueta Aquel programa Visión Era entrañable Como también Lo era Nocturno Con la voz De Julio Alberto Casanova Entonces la radio Seguirá siendo Ese cariño Después bueno Yo me hice Un hombre de radio Por tanto La radio Para mí Como otro recurso De expresión Y en Santiago Que no lo dije ahorita Pues también Tuve mi Mi momento De amar las radio De conocer las radio Por dentro Con otro personaje Que sirva Esta Esta pequeña Mención Para mantenerlo Siempre en el recuerdo Que es Salvador Virgilis Uñón Salvador Virgilis Uñón Me llevó a conocer Se me casé por dentro Me llevó a A conocer Por ejemplo Él hizo una serie Dramatizada Muy famosa En Santiago Se llama Objetivo X Él me llevó Me trajo A ese programa Para que yo escribiera Guiones No lo lograron No se me dio El asesor Policial Y otro tipo de cosas Pues no me aceptaron Mis propuestas Pero bueno Entré entonces A A Se me casé Hacer programas Culturales Comentarios Y me mantengo Desde el 2000 Hace años Hace más de 20 años Que yo hago Programas En Se me casé Hacer remoto Al ocultar Y lo he aprendido Con Virgilis Y luego Con muchos locutores De estas plantas radiales ¿Sigues a algún deporte? Me gusta la pelota Me gusta siempre Aún cuando no era Ahorita me preguntan ¿Cuál es tu equipo Preferido? Si me preguntabas Si me gustaba el deporte Para yo practicar Hace un rato No, no, no Como seguidor Como seguidor Pues soy amante A la pelota Desde niño Seguía el equipo De pelota De Granma Cuando no ganaba Cuando Santiago De Cuba Pues le pasaba Con aquella planadora Que se recordaba Como equipo Le pasaba por arriba A Granma Incluso en esos periodos Pues casi Me da un infarto En alguno de esos juegos Que Granma Perdió con Santiago Y bueno Pues la vida Que hizo irónicamente Que yo entonces Veniera a vivir a Santiago Cuando Granma Se convirtió En tres veces Se ha convertido En el equipo ganador De todas formas Lo disfruto ¿No? Porque vivo en Santiago Pero sigo disfrutando Aquel equipo Que yo vi Y que dejó de ser Y se formó nuevamente Si tuvieras una varita mágica Y pudieras cambiar algo En el mundo ¿Qué es lo primero Que cambiarías? Cambiaría mi país Si tuviera una varita En el mundo Pues trataría De que mi país Siempre lo digo En muchos lugares Yo creo que Cuba Tiene muchos lugares Mágicos Fabulosos Creo que hay muchas personas Hombres y mujeres Fabulosas en este país Yo creo que este es un país Hermoso como geografía Y tiene personas Muy inteligentes Pues yo trataría De que mi país Fuera mejor Y trataría De que todo el talento De mi país Se visibilizara más No me importa El puesto que tuviera Que las personas Me gustaría Que las personas Talentosas de Cuba Tuvieran el oficio Que tengan Zapatero Científico Médico Intelectual Pues que estuvieran En el lugar Que merecen Con su talento Eso haría No me importa El costo Repito Que tenga Por tu conocimiento Por referencias ¿Cuál crees Que es el país Más justo Y mejor organizado Del mundo? El país Más justo Y organizado Del mundo Yo creo que no existe En todos los lugares Hay Aún cuando Cuando se pueda tener Nivel de organización Política Ideológica Todos Yo creo que todos Todos los países Están en función De organizarse Y de perfeccionarse Todo el tiempo O sea No diría Cuando Aún Cuando alguno Tenga un problema Resuelto O tenga Políticas públicas Resueltas Pues le quedan Otros Por resolver La política En todo lugar O a mi juicio O en todas partes Del mundo Pues tiene muchas cosas Por resolver Que idiomas Hablas O entiendes Los idiomas Yo creo que Yo estudié inglés Estudié francés Y estudié latín Pero En algún momento Dejé de De estudiarlos Dejé de usarlos Y ahora mismo Es un caos La verdad Estoy estudiando Otra vez inglés Y estudiando Otra vez francés Los términos de latín Evidentemente Si son Se quedan Para siempre Porque Ya es como Una lengua Que tú tienes Ahí incorporada Pero igual Hay que aprenderla Porque en la medida Que pasa el tiempo Pues puedes ir perdiendo Cómo Recortar Las declinaciones Que no son fáciles De aprender Y lo puedes Ir perdiendo En la memoria Entonces Estoy otra vez Luchando Para perfeccionar Mi inglés Y tratar de que Mi inglés sea bueno ¿Tienes algún Sueño incumplido? Sí Yo creo que Tengo mucho Yo soy una de las personas Que creen Los sueños Y sobre todo Sueños incumplidos Me quedan Me gustaría Tengo muchos libros publicados Tengo muchos premios Y reconocimientos En Cuba y fuera de Cuba Me gustaría Y ahí te lo voy a dejar Me gustaría Vivir Con lo que hago Me gustaría Que el trabajo Que hago Como editor Como escritor Como promotor cultural Incluso si tengo ¿Incluso si tengo que fregar Platos? Fregar No me importa Pero que mi trabajo Me permita Vivir dignamente Y darle a mi familia Las condiciones primarias Que puede tener O que debe tener Un ser humano ¿Tu película De cine preferida? La vida es bella La vida es bella Es una de esas películas Que siempre me voy a llevar Conmigo ¿Y tu música preferida? Mi música preferida Es la música cubana Cuando tú descubres Que la música cubana Acompaña la esencia De este país En el que vivo El que defiendo Es como esa música Que te lleva a todos lados Puede ser un bolero O puede ser una Música de trova O puede ser Salsa O un jazz Te das cuenta Que la música cubana O algo que tenga que ver Con la música coral cubana O con la música instrumental cubana Uno recuerda Por ejemplo Cada vez que uno oye Esa música O ese tema musical Que identifica El festival de cine Latinoamericano Uno dice Eso es cubano Eso es cubano Y yo soy de esas personas Chauvinistas con mi país Yo amo la música cubana Porque se define Porque se entiende Y porque también Marca La vida de los cubanos Y las cubanas A donde quiera que vayamos ¿También el reggaetón? Entonces También el reggaetón A ver Yo ahora pudiera ¿Cantas mientras te duchas? Lo del reggaetón Te lo explico Porque es que el reggaetón Aunque no sea mi preferencia No es de mis preferidos Pero el reggaetón Marcó O sea Marca también Lo que son algunos cubanos No es lo que soy yo Pero también es la expresión De la De lo que es la sociedad cubana ¿No? Y en la ducha Que si canto Claro que sí Si yo siempre quise cantar Y Y canto muchas veces A Pablo Pilanes Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo Muy bien ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido Puede ser el azul ¿El número? El número Nunca he pensado En un número preferido En el que sea justo El número que sea justo Para el momento que necesite ¿Cómo te definirías? ¿Como escritor? ¿Como novelista? ¿Como poeta? Yo soy una persona Que va contando historias Y me aprovecho De las herramientas que sean Puede ser O de los géneros que sean He escrito literatura para niños He escrito cuentos para adultos Novelas para adultos Últimamente Se me ha dado El periodismo Cultural Y del periodismo Entonces me apropio De los diferentes géneros periodísticos Que puede ser La crónica O puede ser El reportaje O puede ser La entrevista De modo que Lo que me interesa Como creador de contenidos Es narrar historias Que puedan ser interesantes O que reconozcan A otras personas ¿Tu proyecto de futuro? Mi proyecto de futuro Me gustaría Que Nasquice y yo Pudiéramos encauzar Reentrumbar Claustrofobia Y promociones literarias Después de tantos años Dopiéramos Pernad Montagr limbs Habitud Palazzo Como creador Habitud Pañé そ awake Vamos Thé Poñé To Person De De Gracias.